Más del 50% de mototaxistas informales podrán iniciar su proceso de formalización. Esto luego de que la Municipalidad Provincial de Piura anunciara un plazo de 45 días para que se formalicen. De la gran mayoría, el 75% de mototaxistas trabajan de manera informal durante estos 45 días. Y no solamente va a ser el tema de la autorización, sino también de la operación de los vehículos. El jefe de la Oficina de Transportes y Circulación Vial del municipio de Piura, Oscar Funes Castro, indicó que una vez culminado este plazo, entonces se aprobará la ampliación de la Ordenanza Municipal 028, donde los transportadores tendrán que cumplir con las siguientes normas. Los requisitos tienen con mínimo de los vehículos y de los conductores, es decir, las placas visibles a los costados y la parte trasera, el color del toldo, transparentes también los toldos, y además el conductor no puede ir en sandalas, en chorro, ni con gafas. A este acuerdo se llegó tras la reunión de la Comisión Técnica Mixta, donde fue presidida por el presidente de la Comisión de Transportes, Miguel Cuevaseli, donde también se acordó nivelar el costo de los permisos de operación en los distritos de Piura, 26 de Octubre y Castilla. Justamente el dirigente de los transportadores, Jimmy Arellano, pidió a los dos últimos distritos adecuar sus tupas a los nuevos procedimientos a implementarse. Mixta ya lo definió, que son 119 soles por permiso de operación, 99 soles por revalidación, ya del permiso de operación, la sustitución en la implementación son 38 soles, algo así, aproximadamente. Castilla y 26 de Octubre todavía van a hacer las simplificaciones, van a hacer sus procedimientos, van a simplificar todavía muchos procedimientos para llegar a un solo... Próximamente se reunirán para aprobar los dictámenes de cada municipalidad. Gracias. 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 Gracias.